En Need for Speed Pro Street, como en la mayoría de juegos, tenemos un apartado donde se pueden introducir códigos que normalmente nos dan acceso a una función o a contenido secreto. En el vídeo de hoy, gracias a estos trucos, vamos a desbloquear dos coches que pueden servirte de ayuda si estás jugando el modo carrera y te has quedado atascado y sin dinero. Ahora mismo estás viendo un listado de los coches que puedes conseguir gratis y como os comento, nosotros vamos a probar dos de ellos, que van a ser los promocionales. Es decir, el Volkswagen Golf GTI edición Coca-Cola 0 y el Dodge Viper SRT10 edición Energizer. Con estos códigos, el Audi TT, el Lancer Evo y el Chevy los obtendrás totalmente de casa, listos para que los puedas modificar a tu gusto. ¡Vamos a correr! Bueno, para la primera carrera hemos venido al Eipzig y es que esta localización todavía no la habíamos visto en el canal y como veis, para participar he seleccionado primero el Golf GTI, así que podemos comenzar inscribiéndonos en una de estas dos pruebas de GRIP. Por aquí podéis ver otros trazados en otras modalidades, que ya os digo que en algún futuro estaría muy guay investigar, como por ejemplo esta ruta de drift, que parece muy pero que muy divertida. Bueno, vamos a comenzar con este circuito, parece bastante sencillo, en principio no debería de haber muchos problemas y como os comento, vamos a utilizar el Golf GTI edición Coca-Cola 0. Por lo que he visto antes, las estadísticas son bastante flojas, no sé si estará mínimamente preparado o si estará completamente de serie. Como veis aquí tiene 217 caballos, aunque he de decir que ahora mismo no recuerdo cuántos caballos tiene el Golf GTI de quinta de casa. O sea que, como os digo, puede ser que esté un pelín preparado o puede ser que no. Aunque de todas formas ya os digo que me da totalmente igual, vamos a pasárnoslo bien y ya está. Si ganamos, perfecto, si no ganamos, pues también, muy guay. Veo que aquí hay un montón de coches imponentes que nos pueden poner las cosas complicadas, como por ejemplo aquel MQD que sale en tercera posición y es que es un circuito en el que hace falta potencia. Que es justo lo que tiene el MQD y justo lo que no tengo yo. O sea que, como os digo, va a estar muy complicado, pero como os he comentado, nuestro objetivo es pasarlo guay, probar estos coches que son totalmente gratis y no liarla mucho. De primeras, aquí ya me están rozando un poco bastante fuerte, me siento incluso acosado. No sé, tío, quiero decir, haber puesto tú el truco si quieres el coche gratis, no tengo yo la culpa de que este coche me haya costado 0 dólares. Igualmente, me da a mí que tu Cobalt estará mucho más preparado que mi GTI. Ya veis, de hecho, fijaros como en recta esta peña se aleja, aunque bueno, le estoy plantando cara a un Evo 9. ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Ojo que el GTI derrapa, eh! Además, venganza. ¡Me vengo! La venganza contra el del Cobalt. Joder, me harían falta unos nitrosos aquí, eh. Vendrían muy, pero que muy bien. Se me está cayendo un retrovisor. No os preocupéis, no pasa absolutamente nada, eh. Y, como os digo, al menos nitroso no tiene. O sea que en ese apartado sí que estamos de serie. No sé si otra cosa sí que estará mejorada. Y demasiada potencia para el de Lemicuda, que ha llegado a salirse, me parece. ¡Gira, hombre, gira! Le hacemos aquí un pelín de freno de mano para poder encarar el coche lo mejor posible. ¿Quién decía que los delantera no derrapaban? Sí que derrapan, sí. Pues si no, que se lo digan al del Cobalt antes que derrapando me lo he comido. Serán tres vueltas. Va a estar complicado ganar esto. Lo cierto es que estamos en mitad de la tabla, cosa que no está nada, pero que nada mal. Para comparar los caballos de los demás con los míos. Me parece que es una muy buena posición. ¡Y, ya venía por mí, tío! No, 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 a mí no me revientas otra vez. Ah, no, no, no es el del Cobalt. Es el del Evo, el del Evo de codo plateado. Y me parece que nos vamos a quedar en este puesto, ¿eh? Más que intentar adelantar, mi objetivo es intentar que no me adelanten. O sea, que voy a estar mirando más el retrovisor que la luna delantera. Mira, mira, también se ha salido por ahí el del RSX, pero me hace falta potencia. Ya que con esa potencia, pues bueno, hubiese estado cerca de este tipo. Y hubiese conseguido adelantarle para entrar en el podio. Pero como mi coche no es potente, pues la verdad es que estaba a años luz de él. Y cuando lo he alcanzado, pues bueno, ya se ha incorporado de nuevo a la pista. Y me he quedado con las ganas de adelantarle. Pero bueno, no pasa nada. Como os he dicho antes, mi objetivo era que no me adelantasen más que yo conseguir adelantar a alguien. E igualmente, no doy abasto, tío. Son muchos coches los que vienen. ¡Uy, uy, uy! ¿Dónde vas, tío? ¡Que es por aquí! Bueno, y espérate que por su culpa yo también he frenado tarde. Me voy larguísimo y me voy a comer aquí unas vallas. Voy a perder posiciones. Y al final, pues bueno, mi cuarto. Mi objetivo era ser cuarto y no lo he cumplido, la verdad. Porque ahora mismo me acaban de adelantar estos dos. Y me voy a tener que conformar con la sexta plaza. La verdad es que ha sido buena técnica por parte del Cobalt. Y es que no ha venido por mí directamente. Pero por su culpa me he puesto nervioso el frenado tarde. Y al final, pues bueno, le he terminado leando igualmente. Bueno, claramente estamos ante un coche muy flojito que nos está pidiendo una preparación a gritos. Pero no os preocupéis porque acabo de cambiar de circuito. Y en principio este debería de ser más favorable. He encontrado tres trazados aquí en Leipzig. Al menos en este día de carrera en el que he participado posiblemente hay alguno que otro más. Y los tres que he encontrado es el Superloop, que es donde hemos participado hasta ahora. Ahora estamos en Superclub. Es como se llama este circuito. Y luego hay un circuito un pelín más largo que se llama circuito GP. Que entiendo que es el circuito al completo. Bueno, nada más comenzar. ¡Madre mía, tío! ¡Qué sitio más guapo, ¿no? Bueno, hostia, me ha molado muchísimo esta subida. Y ojo, atención a esta bajada también. Oye, pues circuito muy guay. Esto me hubiese molado a mí compartirlo en la serie principal del ProStreet aquí en el canal. Pero por desgracia nunca tuvimos la ocasión de darle caña a este trazado. Bueno, no os preocupéis que para eso está este vídeo. A ver si consigo adelantar al del Supra en esta zona de curvas. Como os digo, en principio yo creo que aquí el coche será un pelín mejor. Y es que como veis hay más curvas que rectas. En cambio en el circuito anterior había más rectas que curvas. Y para un coche potente desde luego que no es lo ideal. A ver, cuidado con esta parábola que es la típica que te echa para el exterior. Más o menos controlamos... Bueno, más o menos no. Yo creo que hemos clavado la trazada. Pero bueno, estamos yendo a 130 km por hora. Lamentable, ¿eh? Ya os lo digo. ¡Hostia! Bueno, no me esperaba, tío, que de repente hiciera falta frenar tanto. Joder, me temo que la primera posición también va a ser imposible en este trazado, ¿eh? Igualmente ahora venimos al sector este de curvas. Muy guapo, ¿eh? Muy pero que muy guapo este sitio. Como veis esto es un trazado alternativo. Claramente el circuito GP se iría recto, creo yo. Tiene toda la pinta porque no me creo yo que esto sea un circuito oficialmente, ¿no? Bueno, por esta zona. Yo creo que este sitio se usa menos. Y mira, aquí de hecho ya veis que volvemos a una zona un poco más ancha. Yo creo que es la zona en la que vuelve el circuito GP. O sea que sí, me parece que eso es un atajo que se utilizará muy poquito. Que es este trazado Super Club, que es como se llama. Por cierto, Leipzig evidentemente se encuentra en Alemania. Bueno, os lo digo por si acaso alguien no lo sabe. Y esto es el circuito de pruebas de Porsche. Aquí es donde posiblemente esta peña probaron el Carrera GT, probaron el 911 GT3 RS. Bueno, en realidad creo que aquí han metido todos sus modelos. Desde un Cayenne hasta un Boxster. Así que bueno, volvemos a nuestro punto fuerte que es este sector de curvas. La verdad es que en la vuelta anterior no he conseguido hacer nada. Y ahora que están un pelín más lejos creo que voy a hacer incluso menos. Entonces efectivamente aquí no hacemos nada y ahora tenemos una recta donde se me alejan. Y cuando llegan a la zona de curvas pues ya están muy lejos para conseguir adelantarles. Así que otra vez mi objetivo va a ser que no me adelanten. La última vez que dije eso la lié. ¡Hostia! Bueno, aquí se me alía un poco la verdad. No os voy a engañar. Bueno, ha llegado la hora de probar el Viper Edition Energizer. Como veis estamos en Tokio. Por cierto, ese no es mi coche. Mi coche es este de allí al lado. Y es que os iba a comentar justo esto mismo. Que seguramente os sonará el diseño de este Viper porque a veces aparece en estos lobbies antes de participar en un día de carrera. Y como podéis comprobar justo delante tenemos el mismo coche. La verdad es que me ha venido a la perfección, ¿eh? Porque os lo iba a decir. Y conforme he entrado he dicho, coño, mira que casualidad. Lo tenemos aquí. La primera carrera es en un trazado simple. La segunda será un trazado un poquito más complicado. Y como veis tenemos 510 caballos. El tercer coche con más caballos de toda la parrilla. Entramos. Entramos con un americano, los astilleros de Tokio, ¿eh? Es que parece que he venido a vacilar, macho. Y muy guapo, ¿eh? Muy guapo encontrarse este coche que aparece, como os digo, en los lobbies. Que de repente esté aquí preparado para salir. Por alguna razón salgo en primera posición. No me lo explico. Ya que me gustaría ser el último. Así tener la misión de ir remontando poco a poco. Y de primera sí os comento que... Hostia, el Audi TT tiene más aceleración que yo, ¿eh? Como se nota esa tracción a las cuatro ruedas que le ha dado la vida. Bueno, no os preocupéis. Porque tenemos aquí un montón de rectas donde podemos sacar el punto fuerte del Viper. Que es todo el contrario al del GTI. Es decir, la velocidad punta. Mira, 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 mira por donde me meto. Además, derrapando un poquito, ¿eh? Derrapando con un americano en Tokio. Sí señor, chaval. Sí señor. Bueno, la verdad es que no me ha sabido de nada, ¿eh? Porque el del TT cada vez está más lejos y estoy haciendo cola. Tampoco tengo ni trozos. Me da a mí que los dos coches están completamente de serie, ¿eh? Tiene toda la pinta. Mira, mira. Qué cabrón, tío. Bueno, chaval, que me adelanta también. Cómo se nota que hace tiempo que no juego al Pro Street, ¿eh? Que no hago más que liarla, colega. Increíble. La última vez que jugué fue cuando probé el Evo X de Río Guatanave. Que de eso hará ya un mes, ¿no? Más o menos. Y se nota. Se nota que estoy un pelín oxidado. Ahora que estamos a full con el undercover. He dejado este juego un poquito más abandonado. Y de primera, pues bueno. Me acaban de pegar una paliza impresionante con el GTI. Y es que ahora me la están pegando con el SRT-10. Bueno, chaval. Y me la pegan también, literalmente, ¿eh? Ha venido a por mí el subnormal este. Espérate que encima le sale bien la jugada. Le sale bien la jugada. Viene a reventarme. Y me adelanta. ¿Pero esto qué es? Voy a hacer la misma técnica. Ahí está. Ahí está. ¿A mí me sale bien también? Oh, pues sí que me sale bien. ¿Por qué he sido limpio durante todos estos episodios? ¿Me lo puede explicar alguien? No era necesario ser limpio. Bueno, ya que vamos. Hemos cambiado de modo de juego. Sale en primera posición un Supra de algo más de 700 caballos. En segunda posición un Impresa. Tercera un E92. Y por último, este Dodge Viper SRT-10 de Ryan Cooper. Un regalo por parte de Energizer, la marca de pilas. Así que vamos allá. Estamos en sector Sutaud. Ya sabéis en qué consiste esto. Tenemos que ser lo más rápido posible en cada sector. De primera es en el sector número uno. Me temo que ya me han sacado 25 puntacos. Creo que esto va a ser lo habitual durante toda la carrera. Tiene toda la pinta. Veamos aquí si consigo colocar mi primera posición. Pues no. 14. ¡Qué palizón! Me han pegado en el día de hoy, chaval. Ha sido impresionante, ¿eh? Y como os decía, eso es lo que va a ocurrir durante los otros tres sectores que nos quedan. Bueno, dos ahora mismo. Para empezar, aquí tengo que llegar a 361. 38 por debajo. Ojo, cuidado que aquí a lo mejor me sacan algo más de 40 puntos. Ahora lo comprobaremos. ¿Cuánto ha hecho el bono de Tomonori Uetake? 354. Y yo he hecho... 24 por debajo. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¿Y cuáles son mis conclusiones tras este vídeo? Pues bueno, lo primero de todo, estoy muy oxidado y soy muy malo. Lo segundo es que, bueno, los coches realmente no son lo mejor del mundo. Pero al final son 5 coches gratis que podemos mejorar y nos pueden venir muy bien en caso de no tener pasta. Y la tercera es que no uséis trucos porque si no vais a estropear vuestra experiencia de juego. Y en este caso os he enseñado 5 trucos que nos dan acceso a 5 coches distintos. Pero en este Pro Street podemos encontrar los típicos trucos que nos dan un poquito más de dinero, que nos dan tarjetas de reparaciones. Que bueno, pues como os digo, esos pueden joder un poco la experiencia de juego. Y luego están los que joden mucho la experiencia de juego. Que sería el que te permite desbloquear todos los coches del concesionario para que los tengas completamente gratis. Y a mí eso ya me parece que no mola nada. Oye tío, acaba de bailar mi retrovisor. También hay un truco muy interesante que desbloquea unos vinilos y demás que oye, no está mal. Me parece que esos los podrían haber dejado sin la necesidad de conseguirlos a través de un truco. Ya que bueno, al final son más vinilos y cuanto más vinilos mejor, ¿no? Si desconoces los trucos, pues al final es parte del contenido que pierdes. Así que bueno, vídeo de una calidad pésima el de hoy, pero al final hemos salido un poco de la monotonía. Nos hemos alejado de Tricity Bay y os he traído de nuevo un poquito de ProStreet. Que de vez en cuando he visto que me lo pedíais por los comentarios. Me parece que el contenido, como os digo, ha sido una castaña porque he perdido todo. Pero lo bueno es que habéis visto un poquito de material curioso que a lo mejor no todo el mundo sabía. Ya que cuando os traje los trucos del Most Wanted, había gente que flipó. Dijo, ostras tío, llevo jugando a este juego mil años y no sabía esto. Pues bueno, estoy seguro que a lo mejor alguno de vosotros desconocíais que podíais conseguir 5 coches totalmente gratis en este ProStreet. Poquito más por mi parte. Sin más, espero que os haya molado y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.